Hola Leo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es, bueno, que he vuelto con las lecturas de los sigilos. Leo, para la gente que no ha escuchado nunca esto de los sigilos y tal, es la magia del caos. Busca en YouTube, en Google, qué significa la magia del caos, porque es una cosa, bueno, hay gente que la explica muy bien y yo lo que busco es hacer vídeos cortos para que no se te hagan pesados. Pero que al final de este vídeo ya te dejo bien explicado cómo activarlo de manera correcta para obtener desde su energía en tu vida. Pero que es, que de dónde viene y todo este tipo de cosas, está en YouTube y en Google. Pero que déjame decirte que una vez que activas un sigilo sí o sí, sí o sí, has cambiado tu realidad. ¿Qué tanto tarda en aparecer aquello? Pues depende de tu energía, depende de tu camino como esté, depende de muchas cosas. Hay gente que me ha escrito que nada más activarlo, nada más encender la vela, ya le vino aquello. Y hay gente que dice que está en ello, está en ello, porque está viendo señales. Así que bueno Leo, en esta lectura te recuerdo que nada más me voy a enfocar en tu energía y espero de todo corazón que sean muy buenas noticias, buenos augurios. Y vamos allá a sacar una cartita de quién o a quién le vamos a hablar hoy. Vamos allá, Leo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Y mira qué bonito Leo, mucho ojo, eh. Yo te lo digo y tú con esto haces lo que quieres. Este miércoles tenemos a la luna llena en el signo de Leo. Por lo tanto vas a estar un poquito bastante muy cargado de energía. Así que Leo, mucho ojo, ¿vale? Y si tú no eres signo solar, Leo, disculpa, lunar, yo que sé, ya sea de luna o sol, busca al signo de Leo en qué casa te cae en tu carta natal. Y ahí va a haber brillo, va a haber mucha energía buena, pero que también va a haber mucha tensión. Se recomienda que salgas a caminar, que hagas cosas, que saques un poquito la energía densa que hay en ti que digamos o puede haber. ¿Qué carta te ha quedado? Pues la carta del sol, oye. Muy buen augurio para ti, signo de Leo, que estamos hablando de una reforma de vida. Estamos hablando de cierto éxito, de cierto brillo, de una energía bastante visible. Estamos en estos días, claro, la luna llena en tu signo tiene su cosa buena y su cosa no muy buena. Pero que en general te puede beneficiar muchísimo si sabes cómo emplearla. Como he dicho antes, busca en tu carta natal en qué casa te cae y ahí está la cosa buena que digamos. Y esto va a durar, va a durar mucho. No es una cosa de que ha pasado hoy y ya está. No, te va a afectar. Por lo tanto, signo de Leo, estamos hablando de que muchas veces ha habido mucha gente a tu alrededor con cierta rabia o que tú vienes de una etapa en la que sentías cierta rabia o sentías, vamos a decir, cierto cabreo. Perdón. Se me ha secado la garganta de mala manera, de verdad. Total. Lo que te decía, puede que vengas de unos días en los que has llegado a sentir cierto cabreo, que no soportabas a nadie, sencillamente a lo mejor que te apetecía estar tú solo. Pues estamos hablando ahora mismo de una energía de sanar, de una energía pues de una tierra un poquito bastante fértil. Así que mucho ojo para la gente que no quiere hijos, la gente que sí, pues enhorabuena. Pero que te voy a decir que mucha de esa rabia que tú has estado recibiendo para algunos no venía a ser tuya. O sencillamente sí, a lo mejor sí que era tuya pero acumulada. No había a lo mejor ningún motivo para cabrearse, pero tú como que querías estar bien aparte, que querías estar aparte, ¿vale? Pero es el sol, por Dios, es tu regente, es la energía de la fuerza, la visibilidad, mucha energía. Así que espero, signo de teleo, que la sepas aprovechar y es la energía de un ciclo solar. Algo está pasando, algo está pasando, algo bueno, obvio. Así que bueno, la alegría, la felicidad, el gozo. La vida, celebrar la vida. Vamos allá. Mira, ¿qué más, Leo? Caballeros de bastos, ya te digo, mucha energía. Y el loco, uy, una combinación un tantito peligrosa. Vamos allá. La muerte que representa a escorpio, el 4 de bastos, y el 5 de espadas, y el 10 de espadas. Pues vamos allá. Signo de Leo. Aquí tengo las energías de la muerte que representa el signo de escorpio. Y viene a ser la energía signo de Leo. Mira, yo ya he dicho que en estas lecturas me iba a enfocar en tus energías, pero claramente se aparece una persona aparte que su energía pesa. De un 5 de espadas a un 10 de espadas. Es que no es que pesa, es que pesa mucho. Aquí hay algo oculto a tu alrededor. Tu energía es la claridad. La claridad y la alta visibilidad. La energía del cuerpo, la energía del Yang. Pero que la energía quede a tu alrededor. Es la energía de la muerte, repito. Es la energía de la regeneración. La energía de soltar, de dejar ir. La energía de cambiar. Pero que aquí hay algo, bueno, que ha quedado allá. Hace poco. Algo está regresando, vamos a decir. O algo, vamos a decir, signo de Leo que quiere regresar a tu vida. Y esto no significa que tiene que ser una persona súper fea, una persona que te ha hecho sufrir, o una situación mala. Para nada. De hecho, la carta de la muerte, muchas veces, es que tiene que ver con la carta de los secretos. Algo oculto. Algo que no se está viendo. Algo que no ha salido a la luz todavía. Pero con tu energía va a salir a la luz. Con un 4 de bastos. Estas energías juntas. Yo veo que puede que tú también estás rectificando un poquito tu actitud. O estás rectificando un poquito la manera de hablar, o lo que sea. Para que cierta persona confiese cierta cosa. O que directamente aquí se te pide como salir a quedar, o lo que sea. Porque es la energía de quedar. De ir hasta tu casa, o lo que sea. La energía de alguien que quiera hablar contigo, pero que guarda un gran secreto. Por Dios. Es la energía de Scorpio. Es la energía súper intensa. Es algo súper intenso. Pero que esta persona se está comiendo la cabeza ella sola. Con la carta del 5 de espadas es una preocupación. ¿Para qué? El deseo de saber. O puede que esto es lo que te llega a causar a ti. Porque un 5 de espadas es este conflicto mental buscando la claridad. Que muchas veces te llega a causar cierta ansiedad. Quiero saber, pero que no sé nada. Quiero saber, pero es que no estoy viendo nada. Cuando tú lo que estás haciendo es todo con claridad. Es como en plan. Aquí están mis cartas. Nunca mejor dicho. Saca las tuyas. Pero con la carta de Scorpio poca cosa están sacando aquí. Por lo tanto puede. Un 4 de bastos. Como te he dicho antes. Es un cambio de actitud. Es un hablar. O lo que sea. Pues eso. Con un 10 de espadas aquí estamos hablando realmente. Como que es una persona que muchas veces no quiere. No quiere hablar. No quiere hacer muchas cosas. Aquí me están hablando de una energía buena. De una persona buena en general. Pero realmente el callarse. No hablar. Esta energía del FBI. Esta energía de querer saber pero que no sabe. De estar observando cada cosa que haces tú. Cada cosa que dices. O a lo mejor se quiere ir sencillamente. Porque no ha visto ninguna señal. O no diste tú. Ese paso. Por lo tanto como que se está comiendo mucho la cabeza a esta persona. Mucho. Mucho. No sé por qué la tenga a tu alrededor. Puede ser tu vecina. Puede ser tu colega. Puede ser lo que sea tu amigo. No lo sé. Pero que esta persona es como con estas energías juntas. Es como que tiene. Doy el paso. No doy el paso. Doy el paso. No lo doy. Porque no quiero perderlo. A Leo. No quiero que se vaya de mi vida. No quiero hacer algo. Causar algo. Para que se termine esta relación. Porque se dé por ya terminada. La verdad es que. Se está abogando solo sola. Nueve de bastos. Cuatro de copas. Y los enamorados. Toma ya. ¿Ves? Mira. La carta de nueve de bastos. También que tiene que ver mucho con la actitud. Pero que también que tiene que ver con esa persona que quiere. Que lo intente una vez más. O a lo mejor tú. Es un nueve de bastos que muchas veces tiene que ver con una confesión. Que te va a pillar. Vamos a decir. Sin confesar. Que te va a pillar. Yo qué sé. Que no te lo esperabas para nada. Con la carta del cuatro de copas. Es como. Todavía se puede hacer algo. O no ha sido esta confesión. O sencillamente. Me estás decepcionando. Con esta actitud. Yo como pensé. A lo mejor. Que eras una chica más valiente. Que eras una chica moderno. Lo que sea. Por ahí aparece la carta de los enamorados. Los viajes cortos. Las confesiones. Las comunicaciones. Y los enamorados. Aquí están hablando de. Placer. Y alegría. ¿Vale? Que va a aportar. A traer. Que digamos. Una felicidad a la pareja. Y aleja la energía mala. Porque algunos de vosotros. Todavía estáis con cierta energía mala. Y ojo. Yo no estoy diciendo esto. Que tiene que ser brujería. Sí o sí. La energía mala. Pues yo qué sé. Porque muchas veces. La carta de la muerte. Habla de ilusiones. Habla de ilusiones. Que puede que eres tú. Que te has hecho cierta ilusión. Con una persona. Y eso también. Que viene a ser. Una energía un poquito mala. Porque como hemos visto aquí. Le está haciendo a alguien. Un autosabotaje. Sea como sea. Esto está hablando. De la alegría de Dios. Y el rey de bastos. Esto es muy bonito. Muy bonito. Signo de Leo. Y oye. No lo digo yo. Lo dicen así. Tu energía. Es como te he dicho. Estás en. En una reforma. Que digamos. En muchos ámbitos. En tu vida. Por lo tanto. Esto es lo que. Lo que se te viene. Vamos allá Leo. ¿Qué sigilo te van a dar? Fuego. Bueno. Yo voy a sacarte otro. ¿Vale? Porque el fuego. Tal y como está la situación. Oye. Vas a estar. Que echas chispas. De verdad. Que vas a estar echando chispas. Pero yo te voy a dar. Este sigilo. En el caso de que sientas. Que necesitas ayuda. Un. O un. Empujoncito. Para que. Bueno. Para que renueves. Un poquito tu energía. Porque aquí hay un renovar. Importante. Mira. El sigilo. Está hablando del elemento fuego. ¿Vale? Que está hablando del elemento. Que te ayuda. Para. Renovar tu vida. Para. Aportarte. Vamos a decir. Esa pasión. Y para un cambio positivo. Puede que. Como he dicho antes. A lo mejor tú eres el que necesitas. Aquí un cambio de actitud. Que dices. No, no. Yo no avanzo. Hasta que avance. Bueno. Pues de cuatro. Te ibas a pasar a nueve. Más espera todavía. Y esto es una energía. De abra cadabra con alas. Y hace que la palabra. Que suena un poquito. De The Disney Channel. Pero esto. Yo lo he probado. Desde hace muchísimo tiempo. Y funciona. Bueno. Genial. Y esto da. Unas oportunidades. Vamos a decir. Esa suerte. Y da también. Buena fortuna. Te lo digo. Como tal. Pruébalo. Y ya verás. Quería sacarte otro sigilo. Y bueno. Este es el que te ha quedado. Espero que te aporte. La buena dicha. La buena fortuna. Ahora habrá alguien que me diga. ¿Me va a servir para jugar la lotería? Pues tú sabrás. Es que como digo. No actives un sigilo. Creyendo. O esperando. Que va a funcionar. Tal y como tú quieres. No, no. La diosa de la fortuna. Tiene mucha cara. Y tiene mucha forma. Tiene mucha manera. De llegar a tu vida. Te llegará por ese rinconcito. En el que hay una brecha para llegarte. Y más. Si tú estás aferrado a algo. No va a llegarte. Así que bueno. Leo. Déjame saber ahí abajo. Si te ha aplicado o no. Gracias mil. Por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. No te olvides. De darle a like. De suscribirte. Gracias. Y hasta la siguiente. Chao. ¿Cómo activar un sigilo? Mira. Coges una vela. Ya sea la larga de cocina. Ya sea de estas chiquitinas. Las de té. No. Si no. Una vela. Pues una vela. Un poquito larga. Que digamos. La coges. La purificas. La limpias. Con un poquito de humo. Ya sea de un incienso. Ya sea pues con un poquito de palo santo. De salvia. La blanca. Lo que haya. Con un poquito de humo. Mientras eso se quema. Lo empiezas a pasar un poquito por ese humo. Coges tu sigilo. Por ejemplo. Este es el que. Fíjate. El que quedó. De fuego. ¿Vale? Este es el sigilo. ¿Vale? Coges y lo dibujas en tu vela. El color que quieras. Yo prefiero el blanco. Ya que sustituye a cualquier color. Y vale. Igual. Con un rotulador. Con algo de madera. Con algo natural. Y lo escribes. En tu vela. Y al activarlo. Mientras tú estás dibujando. Ese sigilo. En tu vela. Vas visualizando. Que es eso que tú quieres. ¿Vale? Que es eso que tú quieres. Por ejemplo. Esto es un sigilo del fuego. Pues yo voy a visualizar. Mi energía. Pues con mucha. Mi vida. Con mucha energía. Mucha renovación. Cosas que están yendo súper bien. Esa cosa. No sé. La cosa esa. Que yo quiero que se arregle. Se está arreglando. Este tipo de cosas. Y lo activas. Eso es activarlo. Lo colocas. En un sitio seguro. Por ejemplo. Yo tengo la cosa esta. Pero claro. Aquí. Lo que tengas. Y la enciendes. Con una cerilla. Jamás. De los jamases. Con el mechero. O algo así. No tienes. Pues una cosa de madera. Algo largo. Una hoja. Lo que sea. La enciendes. Y con eso. A la vela. Que tienes que salir. Que tienes que irte a dormir. Lo que sea. La apagas. Jamás. Soplando la vela. Porque inviertes. Tu deseo. La apagas con una cucharita. Una cucharita. O así. Lo que tengas. O así. Lo que puedas. Cuidado. Que no te quemes. Y la dejas ahí. La necesitas. Pues de aquí un rato. Pues de aquí un rato. Este sigilo. Por ejemplo. El que te quede. Lo activas las veces que quieras. Por ejemplo. Ahora yo necesito activar esto. Por lo que sea. Por otra. Otro tipo de deseo. Pues lo haces. Lo mismo. Es tu sigilo. Vale. Otra cosa te quería decir. Nada más se activa. Un sigilo a la vez. Tú has visto a lo mejor. Tu signo. Solar. Lunar. Ascendente. Y Venus. Y de repente hay cuatro sigilos. Nada más se activa un sigilo. Uno. Porque si no va a ser un caos total. Un caos total. Vale. Un caos. Un sigilo. Y cuando ves que se está ya consiguiendo eso. Que tú. Que por lo que has activado esta runa. Pues activas el otro. Las veces que quieras. Y si quieres ayudar a que se cumpla más rapidito. Hay que buscar el equilibrio en todo. Porque tú estás obteniendo. Los favores que digamos de ciertas energías. Vamos a llamarlas así. Por lo tanto hay que buscar el equilibrio. Mientras tú vas por la calle. Y ves a una persona que necesita. Pues una galleta. Pues le das lo que puedes. Con. O sea. En tu mente. Como que tú estás equilibrando las cosas. Para que se te cumpla esto. Sea que se cumple antes de que ayudes. Antes de que des dinero. Lo que sea comida. Se te cumple antes. Pues una vez que se ha cumplido esto. Pues das. Pero es mejor que busques tú el equilibrio antes. Esto ha sido todo. Si quieres. Pues una explicación más detallada. Ves a la última lectura. De cada signo. Del sigilo. Que está bien explicado. Que se os cumpla absolutamente todo. Que se os cumpla y que se os regale absolutamente todo. Gracias y hasta la siguiente. Chao.